Hola, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues yo vengo aquí llegando a la tienda de Walgreens. Estoy aquí en la tienda de Walgreens porque les quiero compartir algunos planes de compra, algunas ideas para que ustedes puedan realizar básicamente toda la semana apenas estamos agarrando vuelo. Y pues bueno, ahí les quiero compartir el cupón que yo recibí esta semana. Otra vez Walgreens me dio una patada, no me fue bien con los cupones que me dio. Me dio el de gasto 65 y le dan 15 dólares en puntos. No sé cuál cupón o se les recibieron. Ahí me dejan saber en los comentarios, como les digo, para poderles hacer planes de compra. Bueno, las ofertas comenzaron el 29 y van a terminar el día 4. La verdad, pensé que iba a ser una semana lenta, pero se ven muy buenas ofertas. Y ustedes saben que Walgreens nos sorprende que saca un glitch, que saca otro cupón, que saca esa pura corredera. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí con la explicación. Vamos a comenzar aquí por el área del jabón, que vienen siendo estos productos. Vamos a estar hablando de los grandes del Purix, ¿ok? Y fíjense, como que ahí les subieron. Más bien, bueno, más bien están mal los precios. Yo creo porque sí deben estar obviamente más rebajados. Están en oferta por 8.99. Por aquí nos indica que hay un cupón digital de 3 dólares. Y también cuando compramos la cantidad de 2, nos va a dar 1 dólar en puntos. ¿Ok? 1 dólar en puntos. Entonces, vamos a agarrar la cantidad de 2. En 2 de ellos que se agarran, se nos hace un total de 17.98. Acárdense. Siempre les digo, siempre les digo, cuando ustedes tengan algún cupón de puntos, las ofertas les van a quedar mucho mejor. ¿Ok? Bien, claro que sí. O Registry Rewards. En los 14.97 nos dan 1 dólar en puntos, pero nos quedan por 13.96. Divididos entre los 2 a 6.99 cada uno. No está mala, ¿verdad? Porque estamos hablando del bote grandotote. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí comenzamos con esta oferta. Ok, esta semana lo que vienen siendo los productos del Thai Simply. Esos que tenemos por ahí están en un especial diferente. Estas etiquetas se ignoran las porque son de la semana pasada. Estos productos están en especial esta semana 3 por 9 dólares. ¿Ok? 3 por 9 dólares. Están los Downy, los Thai Simply incluidos. Vienen siendo esos. Los otros, ¿dónde están las bolitas? Creo que no tienen aquí. Ah, esas otras. Están incluidos. ¿Cómo se puede agarrar lo que usted quiera? Bueno, aquí con esto del líquido. Es 4 por 9 dólares. Perdón, 4 por 9 dólares. Pero para eso hay un cupón. Hay un cupón de 50 centavos que todos deben de tener en su aplicación. 50 centavos después de utilizar ese cupón. Esta oferta nos viene quedando al final por la cantidad de. Permítame por aquí. Nos viene quedando por la cantidad de 8 dólares. Divididos entre los 4 a 2 dólares cada uno. Bueno, no es el mejor precio, pero si usted viene comenzando a hacer esto de los cupones, pues no está mal. Y aparte, acuérdese que si tiene algún cupón de puntos, gasta 20 o gasta algo, pues puede combinar esta oferta con aquella o lo que sea. Y pues ya, así puede aprovechar mayor la transacción. Tenemos una oferta que igual solita no se me hace la mejor idea, pero yo traigo unos planes con esta oferta. Ok, miren, aquí nos dice que los shampoos están de 9, digo de 6 a 9 dólares. Depende, ¿verdad? El tamaño que te lleves. Los más económicos, pues obviamente son los más chiquitos. Entonces, 6. Dice la oferta aquí, perdón, no les expliqué. Compra la cantidad de 3, te dan 5 en Registered Reward. ¿Lo puedes pagar con puntos? Claro que sí. Y aquí también nos dice, cuando compras 5 te dan un cupón, hay un cupón digital de 5 en 3, que está buenísimo, porque siempre la otra vez nos habían mandado uno como de, como era, de 3 en 3 o algo así. Entonces, bueno, 3, digo 3 por 6, 18. Utilizas el cupón de 5 dólares, vienes pagando por esos productos. La cantidad de 13 dólares, te dan 5 en Registered Reward, te vienen quedando a 8 o a 2.66 cada uno. Eso sí, lo hacemos solitos, ¿ok? Si la juntas con otra oferta, que yo tengo un plan para estos productos, pues nos puede quedar mucho mejor la oferta. Entonces, ahí está esta oferta también y la puedes pagar con puntos. No sé si les dije, y con Registered Reward también. Les voy a compartir una oferta aquí de los productos estos. Si ustedes tienen un mejor cupón, les va a quedar mejor. Estos productos están a 3.99. Ahí está, ve medio borrosa la foto, pero si compras dos, te van a dar 4 dólares en puntos. También nos dice que hay un cupón de 2 dólares. Entonces, haciéndolo así, 3.99 por 2, se nos hace un total de 7.98. Utilizando ese cupón de 2 dólares, nos quedaría pagar 2.98. Nos dan 4 dólares en puntos, queda por 1.98 o 99 centavos cada uno. Que, como les digo, no es el mejor precio de la parada por pasta, pero se lo comparto por en caso de que usted tenga otro cupón mejor, pues lo pueda mejorar aquí la compra. Les voy a compartir una oferta aquí de nuestros productos. Se me hace muy buen precio y más, como les digo, igual voy a lo mismo. Ya sé que parezco disco rayado, pero si tienen cupón de puntos, les queda súper bien. Aquí disculpen porque el app me estaba fallando y no podía sacar capturas de pantalla claritas, pero pues bueno, ahí se las platico. Esta oferta dice gasta 20 dólares y le dan 5 dólares en puntos. ¿Qué quiere decir aquí? Que esta oferta no se puede pagar con puntos y tampoco se le vaya a ocurrir meter los Registry Rewards que estuvimos agarrando la semana pasada, como de los Crest y los que dicen Store Coupon en la parte de arriba. No los vaya a meter aquí porque le va a descomponer toda la compra. Eso le afecta. Entonces, esta oferta dice gasta 20, te dan 5. Dice que tenemos un cupón de 6.99 en la compra de 2, ¿ok? Entonces, estos productos están a precio de 6.99. Shampoo. Yo pensé primero cuando vi la foto que era jabón para el cuerpo, pero no. Es shampoo y acondicionador. Entonces, vas a agarrar la cantidad de 3 para, pues en ese caso, llegar a los 20 dólares. En 3, este nos hace un total de 20.97. Aquí vamos a estar utilizando el cupón digital de 6.99. Después de utilizar ese cupón de 6.99 digital, pagaríamos la cantidad de 13.98. Nos dan 5 dólares en puntos. Nos quedan por 8.98 divididos entre los 3 a 2.99 cada uno. Que dirán, pues a lo mejor es alto. La verdad se ve la botella súper bonita. Y como les digo, si tienen cupón de puntos, mucho mejor esta oferta. Bueno, les voy a compartir esta oferta. Igual, ya se la saben, ¿verdad? No está tan barato. Así solo. Déjenme agarrar el otro bolito. Bueno, aquí pueden agarrar el de barra o el líquido. El que ustedes gusten. Solamente asegúrense que estén marcados en su tienda para que se lleven los productos correctos. Siempre están incluidos casi los dos. Pero hay que asegurarnos. Entonces, estos están, dice que hay un cupón de 1 en 2. Igual, si tú tienes otro mejor, lo utilizas porque este pues está no tan bueno el cupón. Entonces, aquí dice, compra 3. Te van a dar 5 dólares en Store Reward. Que viene siendo el papelito que se imprime al finalizar nuestra compra. Estos productos están a 2 por 3. Entonces, 2 te lo cobran a 13 y el otro te lo cobran a 6.50. Serían 19.50. Utilizas el cupón de 1 dólar. Vas a pagar 18.50 por estos productos. Te van a dar. Lo puedes pagar con puntos de hecho. Te van a dar 5 dólares en Reaches Reward. Te quedan por 13.50. Divididos entre los 3. Te vienen quedando como 4.50 cada uno. Que está caro. Para el líquido. Si es el de barra, a mí no se me hace tan mal. Pero, como les digo. Pues es de esta decisión de cada quien. Dependiendo del pack. Yo a esta oferta también le tengo una idea. Así es que estén pendientes del canal. Porque por ahí vamos a tratar algo. Hay dos ofertas aquí en papel que les quiero compartir. Esto es lo que viene siendo las toallas. Aquí no hay de la otra. Porque casi esta nunca está incluida. Siempre la que tiene la franja del otro color. Yo creo que aquí no hay. Pero tengan cuidado de las que estén marcadas. Esos productos regularmente cuestan $7.29. Pero hay dos. Ese que tiene la franja verde casi nunca está incluido. Solamente este. Revisen eso antes de que paguen. Por aquí los productos. En lugar de estarnos costando eso. Nos quedan a $4.99. Si tú tienes muchos Registry Awards. O esto cupones. O algo que te quieras deshacer de ellos. Aquí está la oportunidad de utilizar tu Registry Awards. La verdad se me hace bien. A mí me encanta lo que viene siendo los productos. Esos del Viva. Bueno. Les voy a pasar a compartir otra oferta. Por en caso de que ustedes todavía tengan el cupón. De $8. Yo sé que muchas personas que lo tienen. Muchas personas que no. Entonces esto va a ser como que al azar. ¿Verdad? Que nos tocó suerte de que tengamos el cupón o no. Yo no tengo el cupón ese. Yo tengo el de 8 en 3. Pero para los productos que lo voy a compartir. No califica el cupón. Entonces miren. Ahorita las estaba viendo. Y las toallas están más económicas. Que el este. Yo había sacado la cuenta con estos. Pero de hecho pueden meter las toallas. Porque las toallas estoy viendo que están. Déjame voy a ir rapidito a checar. Están. Mira. A $13.49. Está mejor la toalla. Pero puede meter lo que usted guste. ¿Ok? Entonces miren aquí. El Charmin. Yo lo había metido con eso. Porque yo fue lo que compré. Y se me aplicó el cupón. Pues sin ningún problema. La promoción nos dice lo siguiente. Nos dice. Que. Cuando compras tres productos. Te van a estar dando $5 en Store Reward. Dice que corren desde el precio de $10.99. Si te encuentras de esos de $10.99. No sé cuáles son. Porque todavía no está nada marcado. A $16.99 los más caros. Te van a estar dando tu Store Reward. Tú puedes pagar con puntos esta oferta. Y si tienes un cupón de puntos. Te queda mucho. Mucho mejor. Yo tengo uno de papel de. Gasta $40. Y te da $9. Ahí les voy a pasar la matemática con eso. Déjame buscar un jabón. Que es el que quería presentarles con esta oferta. Permítanme un poquito. Vamos a llevarnos un producto. De el pie. Y fíjense. Esto yo también traía la matemática mal. Están a $13.49. Pues hay que cambiar las cuentas. Porque en línea me decía que estaban a $13.99. Pero aquí están más baratos. Si había unos. Este era el que me salía en línea. Voy a cambiar la matemática. Porque como les digo. A mí me salían. Precios diferentes en línea. Entonces para ese chiste. Si lo vamos a hacer. Pues mejor hay que hacerlo con los. Con los estos de aquí. Lo voy a pasar con los dos. Lo voy a pasar con los dos. La cuenta aquí. Y hasta quieres llevar dos de estos. O dos de esos. Como les digo. Califican pues para el cupón. Entonces vamos a sacar la cuenta por aquí. Ok mire. Voy a poner ahí tres productos. De $13.49 cada uno. Por tres. Se me hace un total exacto. De $40.47. Si yo quisiera utilizar mi cupón. Aquí de hasta $40. Te dan $9. Del que tengo de papel. Lo podríamos utilizar. Yo no tengo el cupón. Como les digo. Así es que no puedo hacer la oferta. Entonces se utilizaría el cupón de 8. Descuento en la compra de 2. Del Charmin. Porque le digo que el de 8 en 3. Funciona. Pero para otros diferentes. Para lo que viene siendo el Thai. Tenemos cupón del PNG. De que se recibieron este fin de semana. De $3. Por esta oferta. Se tocaría pagar $29.47. ¿Ok? $29.47. Se estaría pagando por esta compra. Es mucho a pagar. Lo puede pagar con puntos. O con Catalinas. Puede meter Catalinas también. O Registry Wars. Como le quiera llamar. Le van a dar $5. Le va a quedar la oferta por $24.47. Divididos entre 3 productos. Te viene quedando por $8.15 cada uno. Que no es el mejor precio. Pero vamos a ver. A sacar otra vez la cuenta. En caso que ustedes metan un PNG. Aquí si meten un PNG. Como el que les digo. Que yo tengo de gasto $40. Obviamente les queda mejor la compra. Aquí pagaríamos igual. La misma cantidad. Poder meter Registry Wars. Para bajar el total de la compra. $29.47. Se recibe 9 en el cupón de gasto de puntos. Y luego se reciben los 5 en Registry Wars. Que haría por $15.47. Ya divididos entre los 3. Viene quedando a $5.15. O sea es que los cupones de puntos. Como siempre les digo. Cambian mucho el total de la compra. Es por eso que les digo. Y les digo. Y les digo. Entonces ahí estaría con esos. Con este. Pues quedaría un poquito más caro. Y que era como les digo. Que yo era el que traía marcado. Porque pensé que. La tableta nuevamente. Ok. Y en estos serían $41.47. Un dólar más caro. Entonces. Se utiliza el cupón de $3.00 del P&G. Se utiliza el cupón de $8.00. Ahorita se los muestro. Se pagarían $30.47. Con esta compra. Si. Lo voy a pasar a la matemática. Si no tienen ningún perk. Ya usted la arregla. En caso que tenga uno. Solamente recibiendo los $5.00. Queda la compra por $25.47. Divididos entre los tres. Te viene quedando a $8.49. Cada uno. Obviamente estamos hablando de que son paquetes grandes. Y pues si te quieres deshacer de algunas Catalinas. La puedes utilizar. Si tienes store cupons. Los puedes utilizar. Pero acuérdate. Si tienes algún cupón de puntos. No los metas. Porque te van a afectar toda tu compra. Este es el cupón. Ahí está. Dice que nos aplica para los productos más caros. Y el cupón de LP&G. Se ve así. Sale. Así que bueno mis amigos. Estos son algunos de los planes de compra que tengo para ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si tienen preguntas o dos comentarios. No olviden en dejármelo saber. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Adiós.